¿Por qué Dios permite la existencia de los demonios? Esta es otra pregunta interesante. ¿Por qué Dios permite su existencia aun cuando los demonios hacen el mal en el mundo y que desde un principio lo rechazaron a Él? Pues hay dos razones. La primera es que los demonios, al ser creados como ángeles, tenían libre albedrío, así como nosotros ahora. Podían elegir creer en Dios y seguirlo, o dudar de Él y alejarse. Ellos simplemente fueron rebeldes y eligieron su libertad. No era una prueba para eliminar a los que no la pasaban. La segunda razón es que el mal que hacen no es del todo malo. De hecho, es necesario. Ahí les va. Vamos a dejar de lado la maldad propia del hombre. La maldad de los demonios tiene algo muy particular. Al ser seres que nos conocen, nos estudian y se meten a nuestra cabeza para corrompernos, ellos saben cuáles son nuestros puntos débiles, en qué somos vulnerables. Saben lo que puede hacernos pecar y ahí atacan. En pocas palabras, es un servicio personalizado de tentación. Lo que sabemos hasta ahora es que mientras más sea la tentación y más la resistimos, más se fortalece nuestro espíritu y más crédito recibimos. Porque si no hubiera maldad y no hubiera tentación, si todo fuera bueno, ¿qué crédito tendríamos entonces? O eso es lo que se dice. ¿Qué piensas tú?